Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el mercado de gobernación y en otros temas, Miguel Ángel Osorio Chong presentó al nuevo coordinador de atención integral de la migración en la frontera sur. Se trata del senador con licencia Humberto Domingo Mayans Canabal. Su tarea será modernizar la operación de los 12 cruces internacionales, transformados en puntos de revisión en centros de atención integral para el tránsito fronterizo. También tendrá que brindar mayor protección a los migrantes, mejorar las condiciones de los albergues y estaciones migratorias para ampliar la colaboración con Centroamérica y de esta forma resguardar y repatriar debidamente y dentro del completo respeto a los derechos humanos a todos los migrantes. Se ha designado como titular al licenciado Humberto Mayans Canabal. Por su formación y experiencia en la administración pública y en el poder legislativo, sumado a su amplio conocimiento en la materia, estoy seguro que habrá de desempeñar su nuevo encargo con eficacia y responsabilidad. Habrá de coordinada la atención integral de la migración en la frontera sur. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.